Bartolillos rellenos, el dulce tradicional madrileño que jamás puede faltar durante las fiestas de Semana Santa. Un manjar muy fácil de preparar y tan delicioso que conquista hasta los golosos más exigentes. Para comenzar, toma 250 ml de leche e incorpórala en un cazo pequeño, junto con 3 yemas de huevo de tamaño grande, 50 gramos de azúcar, 20 gramos de maicena y un chorrito de esencia de vainilla. Ahora toma tus varillas manuales y remueve bien los ingredientes. Cuando lo tengas, lleva el cazo al fuego, enciéndelo y cocina a baja potencia sin dejar de remover hasta que espese. Una vez que alcance la textura deseada, retira la crema del fuego y viértela en un bol. Cúbrela con film plástico tocando la superficie para que no se genere costra y deja enfriar en la nevera. ¡Perfecto! A continuación, vamos a preparar la masa de nuestros bartolillos. El primer paso es verter 250 gramos de harina de trigo para todo uso en un bol grande y una pizca de sal. Mezcla ambos ingredientes y deja un hueco en el centro del recipiente. Seguidamente, toma 60 gramos de manteca de cerdo a temperatura ambiente y agrégala también. Poco a poco, ve trabajándola con los dedos para mezclarla con la harina. Tras pocos minutos, cuando la harina haya sido integrada al completo, forma de nuevo un hueco en el centro. En él, vamos a verter 100 ml de vino blanco, que iremos integrando con movimientos de dentro hacia afuera. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¡Genial! Cuando termines, toma la masa ya compacta y llévala a una superficie de trabajo. La iremos amasando entre 10 y 15 minutos. En el día de hoy, quisiera darle las gracias a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Teresa Candenas y Montse del Rosso, por seguir y apoyar las recetas de Food and Glory cada semana. Más tarde, dale forma de bola. Envuélvela en film plástico, cúbrela con un trapo y deja reposar media hora. Pasado este tiempo, destapa la masa para comenzar a darle una forma de cilindro con las manos. Llegados a este punto, dividiremos la masa en porciones de 30 gramos para que todos nuestros bartolillos tengan el mismo tamaño. En mi caso, han salido un total de 13. Una a una, dales forma de bola con las manos. Cuando termines con ellas, cúbrelas con film plástico para evitar que se sequen y déjala reposar otros 10 minutos. Mientras tanto, recupera la crema pastelera ya fría y remueve con las varillas para devolverle su textura original. Seguidamente, rellena la manga pastelera con ella para el siguiente paso. Tras los 10 minutos, enharina muy ligeramente el área de trabajo y también el rodillo. Toma la primera bolita de masa, aplánala y extiende hasta proporcionarle una forma alargada de unos 20 centímetros de largo y 12 de ancho. ¡Estupendo! Toma tu manga pastelera rellena y vierte el equivalente a una cucharada sopera de crema sobre el centro de uno de los extremos. Humedécete el dedo en agua y moja los bordes de la masa alrededor de la crema. Después, toma el extremo contrario y cubre la crema con este, haciendo coincidir ambos lados de la masa. Sella los bordes presionando con los dedos alrededor de la crema y corta el sobrante con un cortador de galletas, cortapizzas o un cuchillo, dándole su forma característica de triángulo. Uno a uno, resérvalos sobre papel de horno y tápalos con un trapo. Ten en cuenta que puedes seguir usando la masa sobrante para hacer más unidades. ¿Los tienes? Pues vámonos al fuego. Enciéndelo y fríe por tandas nuestros bartolillos rellenos en abundante aceite caliente, pero sin que eche humo. Ten en cuenta que deberás girarlos a menudo para que se doren por ambos lados. Y es importante no confiarse, porque se queman con facilidad. Cuando estén dorados en su totalidad, retíralos del fuego y pósalos sobre papel para absorber el exceso de aceite. Una vez fríos, antes de servir, los decoraremos espolvoreando azúcar glas al gusto por encima. ¡Y listo! Como ves, el resultado de nuestro postre no puede ser más apetitoso. Una masa crujiente, ligeramente dulce y con un relleno de crema pastelera que lo convierte en un manjar atemporal capaz de enamorar a todo aquel que lo prueba. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!